...qué tal, saludos, muy buenas noches, estamos en el Cazó del Mercado... ...en este caso, en el Palacio Monjaraz, estas instalaciones que nos dejan... ...la oportunidad, bueno, de presentarlas para toda Ávila y sobre todo... ...que desde aquí, hacer nuestro viaje por el mundo, de vuelta por el mundo... ...este programa que una vez al mes se asoma a todos ustedes, siempre que lo deseen... ...y junto a nosotros, no sé si decir nuestro viajero, caminante, nuestro guía especial... ...Oscar García, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Hemos cambiado de sillón, hemos cambiado un poco de ambiente... ...pero la atmósfera es la misma, y en la intención también. La atmósfera es la misma, la intención también, y el objetivo que es viajar... ...recorrer el mundo, recorrer curiosidades de nuestro mundo también. Son muchos, afortunadamente, los que o nos paran por la calle, o nos ven... ...o los amigos que nos conocen también, nos dicen... ...me ha gustado mucho el último programa, me gusta el detalle, la recomendación... ...vamos sumando adectos y sobre todo que se van metiendo en la historia... ...y ya van haciendo sus peticiones, como decíamos. Pues sí, así es, y animamos a que siga siendo así, ¿no? Porque a nosotros nos era más fácil ir encontrando destinos... ...ir encontrando lugares que recorrer y hacerlo junto con nuestros televidentes, ¿no? La última vez hicimos un monográfico sobre Japón y sobre Tokio en concreto... ...y esta vez vamos a tocar tres destinos, tres países... ...pero prácticamente los tienes que decir de carrerilla como si fueran uno. ¿Hasta dónde nos vamos a ir? Pues nos vamos a las famosas repúblicas bálticas... ...o las exrepúblicas soviéticas que vierten su mirada hacia el precioso mar báltico. Empezaremos por Estonia y continuaremos hacia el sur por Letonia hasta llegar a Lituania, ¿no? Pues ese es nuestro destino, Estonia, Letonia, Lituania. Si están preparados, cogemos ese avión y hacemos el viaje. Destino, las repúblicas bálticas. Población, Estonia, 1.315.944 personas. Letonia, 1.968.957 personas. Lituania, 2.888.558 personas. Puntos de interés, sus capitales, Tallín, Riga y Vilna. Las tres repúblicas pertenecieron a la Unión Soviética. Ahora son un punto turístico en el que nos adentramos. Distancia desde Ávila, en línea recta, 2.882 kilómetros aproximadamente. Pues Óscar, en distancia no es lo más lejos a lo que has viajado, ni mucho menos. Más o menos está cerquita, forma parte, por supuesto, de Europa. Vamos a contar historias. Nos vamos al norte de Europa, a las últimas incorporaciones. Después de su desanexión de la antigua Unión Soviética, Estonia, Letonia y Lituania forman parte de ese complejo. Trazan un eje que discurre sobre el mar Báltico, un eje que se sitúa muy cercano, desde Tallín hasta Helsinki, apenas hay 40 minutos. Pero también desde Vilnius hasta la escondida y la desconocida Minsk, capital de Bielorrusia, también apenas hay unas horas en tren. Con lo cual, un complejo bastante diverso, que aunque nos haga verlo como un bloque, porque nos permite, de alguna manera, fruto de la conexión fácil que hay entre Madrid y cada uno de sus capitales, y por, de alguna manera, también su extensión. Bueno, dificulta, en cierta medida, salir de sus ejes radiales más importantes, especialmente en Lituania, porque sus carreteras aún faltan ese nivel de desarrollo. Pero yo creo que eso también forma parte del encanto, y eso arraiga un poco con lo que vamos a ver luego, que se trata de tres países completamente diferentes. Uno mira hacia arriba, que es Estonia, y mira a sus vecinos nórdicos. Otro es Lituania, el más al sur, que mira a sus vecinos del sur, esencialmente Polonia. Y Letonia mira hacia arriba y hacia abajo, según puede, pero cada uno con su diversidad, cada uno con su legado cultural y cada uno con su diversidad también. A grandes rasgos, si uno se documenta un poco, dice, tiene la imagen de hace siglos, o por lo menos del último siglo, mantiene esa esencia. ¿Qué es lo que te llevó a ti a verlo, a visitarlo, y sobre todo, si te impresionó al pisar el terreno, era muy distinto a lo que te esperabas? Bueno, nos lleva a visitarlo, primero, la facilidad que, de alguna manera, da el norte de Europa para poder viajar, y en este caso, era el primer viaje que realizábamos en familia. Mi niña apenas tenía un año, y lo encontramos como un destino bastante atractivo a la hora de facilitarnos el poder viajar en familia. Cosa que yo creo que se constata rápido, especialmente en Estonia, que tiene una gran influencia nórdica, en el que los bebés y los niños se les sitúa en un eje fundamental. Eso no llega tanto a la hora de la socialización en la calle, es gente fría, y de alguna manera nosotros a eso no estamos acostumbrados, pero luego, en el trato cercano, es gente muy amable. Eso por un lado, y por otro, que nos permitía, en un periodo corto de tiempo, visitar tres países que, a su vez, sus tres capitales son, como la nuestra, Patrimonio de la Humanidad, Talín, Riga y Vilnius, y que, además, en cada uno de los países, a pesar de no tener grandes diferencias geográficas, orográficas, sí disponen cada uno, por un lado, de una referencia en torno a su pasado histórico del medievo, hablo de fortalezas y castillos, y, por otro lado, de algo muy interesante que yo siempre busco en los viajes, que es naturaleza. Y son países que aún mantienen espacios naturales, por un lado, muy bien conservados, y, por otro, en los que puedes tomar contacto con eso que decías tú, con las gentes viviendo de una manera muy tradicional, propio, probablemente, del siglo pasado. Tú decías cultura, naturaleza, por supuesto, la arquitectura de ese medievo, y luego la sociedad. Siempre estamos acostumbrados a que, sí, forman parte de Europa, pero tenemos esa distancia abismal. Y un ejemplo muy claro, creo, es lo de los niños, que desde muy pequeños tienen o les dejan esa autonomía, esa independencia de ir al colegio solos, de volver, y ellos ya forman parte de esa sociedad. No es, ay, mi niño está a la puerta del colegio y que no vaya a más de 100 metros solo. Es totalmente al revés, y desde el inicio. Sí, se trata de países, de tres países, en los que los niveles de seguridad son muy óptimos, especialmente, como te decía, en Estonia, por su influencia nórdica, en que arrastran también un modelo de formación en los colegios y en las universidades. También se nota mucho, luego hablaremos del alto nivel cultural que poseen, especialmente los estonios y los lituanos, en los que es bastante sencillo encontrarte con cualquier estonio o con cualquier lituano que, añadido a su lengua natal, hablan perfectamente inglés y hablan perfectamente ruso, pero, como te decía, no sé, yo creo que se añaden diferentes elementos, entre ellos también son países que se han incorporado de una manera muy acelerada a un nivel de desarrollo más propio del centro de Europa, que también mantienen una tradición muy rural, en el que hay como cierta afinidad y cierta cercanía social que permite, pues como tú bien decías, que los niños se muevan en grandes capitales, como puede ser Riga. Bueno, grandes capitales, teniendo una gran capital europea, probablemente no, porque no llegan a un millón de habitantes ninguna de ellas, pero se muevan con bastante facilidad y con bastante seguridad. Es lo que te iba a decir, el dato de la población, hemos visto que no es mucho, muchas comunidades autónomas de nuestro país tienen muchísimo más, eso siempre se ha dicho que era un aspecto positivo para gobernar, para seguridad, para avanzar, para el progreso, para el paro o no paro, eso también yo creo que se tiene que percibir, ¿no?, por las calles esa situación. Sí, como te decía, es verdad que entre los tres países, yo creo que, hablando en términos sociológicos, hay grandes diferencias, ¿no? Estonia, como te decía, tiene una gran referencia en Finlandia, de Talín, uno puede coger un ferry y presentarse en Helsinki en casi 40 minutos, y yo creo que eso se les nota, ¿no? Los lituanos miran más hacia el sur, su referente puede ser Polonia, hacia el este, su frontera es con Bielorrusia, una frontera bastante complicada, un país de los que todavía se puede definir como países complicados e inaccesibles al mundo del turismo y también al mundo del comercio, y los letones, como te decía, miran hacia arriba y hacia abajo y tratan de coger lo mejor de un lado y de otro, ¿no? Es verdad que también se percibe que son naciones jóvenes, entendidas dentro del contexto europeo, y van sufriendo algunos de los elementos que en Europa ya hemos sufrido de alguna manera, ¿no? Ya los hemos pasado. Claro. Primer punto a destacar o primer ámbito, sé que te gusta meterte en la cultura, en los mercados, en la naturaleza. De los tres sitios vamos a ir desgranando poco a poco. Cuéntame. Vamos a hablar, yo creo que, como decíamos antes, de las tres grandes ciudades, ¿no? Talín es la capital de Estonia, Rígalo es de Letonia y Vilnius, casi un poco la más pobre en el sentido arquitectónico, es la capital de Lituania, ¿no? Ambas son ciudades patrimonio de la humanidad, ambas comparten un centro histórico muy interesante, que tiene un gran arraigo en el periodo del medievo, y ambas tienen, como te decía, también, en un entorno bastante cercano, en el caso de Vilnius, apenas a 25 kilómetros, tienen su famoso castillo de Tracay, tienen sus fortalezas, sus fortificaciones y sus castillos, ¿no? En el caso de Vilnius, por tomarte uno, te digo que apenas a 25 kilómetros del entorno urbano de Vilnius, uno puede ver como la naturaleza se esplaya en su máxima dimensión con más de 200 lagos, ¿no? En uno de esos lagos, en el centro del lago, se encuentra un castillo precioso, la portada de la guía Loniplanet lo referencia, que es el famoso castillo de Tracay, hay un castillo muy bien reconstruido recientemente, todo en rojo, y en medio de la isla, ahí se encuentra ese castillo, no es el único, como te decía, ni siquiera en Lituania, tampoco lo es en Letonia, que tiene bonitas fortificaciones, y tampoco lo es en Estonia, ¿no? En Estonia haremos una cosa, y es, después de pasar algunos días en Riga, nos iremos apostando hacia la costa del Mar Báltico, y Estonia, en frente, tiene dos grandes islas, una de esas islas es la isla de Sarema, apenas uno coge un ferry, pasa desde tierra firme hacia esta gran isla, es una, bueno, una gran isla, una isla relativamente... Comparada con el país, comparada con el país, obviamente, es una isla que conserva, su capital Curesare, conserva una fortificación que tiene gran parecido a la fortificación de Pamplona, que vista desde el aire, guarda una similitud con una formación, digamos, curiosa, ¿no? Como te decía, la idea era explorar las grandes ciudades y, a su vez, encontrar ese atractivo turístico natural en cada uno de los países, ¿no? Esta isla de Sarema, aún uno puede ver cómo la tierra es trabajada con arados, algo que sorprende bastante tratándose de un lugar como Europa, y, además, todavía se puede ver cómo los molinos de viento, los windmills, son utilizados, son molinos preciosos, construidos todos en madera, se pueden ver todavía cómo siguen siendo utilizados. Es una costa, la costa que vierte toda el Báltico, es bastante sinuosa, con lo cual puedes ver grandes acantilados y está cubierta todo en su perímetro por faros, algunos de ellos realmente impresionantes, ¿no? En cuanto, bueno, a estos países, evidentemente, hemos dicho que el viaje es más o menos fácil, accesible, a la hora de viajar allí, destacamos en otros sitios, el metro, otros en autobús, otros en bicicleta, en el norte de Europa también es muy, o en centro de Europa, la bicicleta, para moverse por allí, que era lo recomendable. Sí, son tres países prácticamente planos, uno puede perderse en sus bosques, pero no en sus montañas, en los que, para poder moverte, en las capitales es bastante sencillo, porque uno puede moverse a las zonas relativamente fácil, las zonas turísticas relativamente fácil, andando. Nosotros lo que hicimos es, que creo que es una manera muy práctica de conocer estos países, fue alquilar un coche y con ese coche tomarlo en Talín y devolverlo en Vilnius, te permite de una manera bastante sencilla moverte, y yo creo que eso le hace muy agradable el viaje, pues poder pararte en aquellas planes que te gustan, en aquellos bosques que te han resultado llamativos, en los que es bastante sencillo bajarse al bosque y encontrar vallas, encontrar setas, es una cosa que ellos aprecian mucho, y como te decía, en las ciudades es bastante habitual que ellos, por esa influencia muy del norte europeo, se manejen en bicicleta. Otra cosa, aspecto que siempre preguntamos, y hacemos referencia a la típica llamada de las madres, ¿cómo se come? Pues se come bien, siempre y cuando no tengas miedo a las calorías, porque ellos abusan, como cualquier país frío, de la carne con mucha grasa, especialmente la carne de cerdo y las patatas. Mucha sopa también. Mucha sopa y mucha manteca, la manteca es una base fundamental, de hecho puedes ver cualquier plato cargado o de manteca o de nata, con lo cual son platos hipercalóricos. Eso por un lado, pero por otro lado, antes comentabas que a la hora de encontrar esos atractivos en la ciudad, Riga posee un mercado realmente bonito, a mí me encanta visitar los mercados, yo creo que es un lugar en el que es bastante fácil socializar, entablar una conversación, preguntar por uno u otro alimento, y ver también qué es lo que se consume y cómo se consume. La seña de identidad de una ciudad o de un país. Exactamente. Entonces, este mercado, después de estar ahí, nos sorprendió la arquitectura del mercado, nos comentaron que era un mercado en el que en la Segunda Guerra Mundial se instalaron los hangares de los cepelines del norte de Europa, pues cada uno de estos hangares está dedicado a unos productos, por uno, los pescados especialmente secados y especialmente pescados de río, el salmón, curiosamente, a pesar de que tienen la costa muy cercana, por otro lado, las carnes, en las que la estrella es el cerdo, y el cerdo cocido con patatas y eneldo es algo casi básico, y por otro lado, tienen productos muy, muy frescos, y tienen dos grandes estrellas, por un lado las setas, son amantes de las setas, se comercializan con bastante facilidad en el mercado, y por otro lado, las vallas, desde vallas multicolores, y hay también un fruto silvestre que es grandioso, que no he encontrado ningún lugar en el mundo en el que comerle tan suave y tan fresco, a pesar de que en apenas dos días se va, que es la frambuesa. En cuanto a más anécdotas o historias, hemos dicho todo lo de los mercados, los sitios naturales, ¿qué más te llevas de ese viaje? Bueno, hay un lugar, como te decía, las tres ciudades son tres lugares patrimonio de la humanidad, pero Lituania conserva un lugar que es relativamente inaccesible o fuera del circuito turístico, no tanto para ellos, que en las épocas veraniegas, ahí nos comentaron que había mucha gente, nosotros lo visitamos estos países en septiembre, que es el famoso Istmo de Curlandia, como los telespectadores sabrán, los sismos son esas franjas de tierra que conectan un lado con otro y dentro dejan una laguna y por el otro lo abiertan al mar. El Istmo de Curlandia es una franja de aproximadamente 100 kilómetros, la mitad de esos kilómetros son territorio ruso, luego hablaremos de ello, y la otra mitad es territorio lituano, una frontera que parte dos países y que deja una parte de Rusia, Kaliningrado, muy aislada, auténticamente aislada, únicamente conectada con su otra parte del país a través de vía marítima, complicado también atravesar esa frontera si no se dispone de un visado ruso y es, como te decía, una franja que azotada por el mar Báltico por el lado oeste genera dunas, no de altas dimensiones, pero sí muy interesantes, y por el otro lado tienes un lago con gran abundancia de fauna de pájaros, de pájaros, de patos, muy interesante en ese sentido. Es un Istmo que en su parte más estrecha apenas tiene 400 metros y en su parte más ancha llega a los 3 kilómetros. Pero además, el atractivo de ese lugar es una cosa que hoy he traído para que la veáis, que es uno con mucha paciencia, con mucho sigilo, incluso diría yo, puede ir andando por la playa y encontrarse esta maravilla, esto es una de las maravillas de la naturaleza. Estamos hablando de tener en mi mano aproximadamente miles de millones de años, seguro que mucha gente lo habrá identificado rápido por su bello color, esto es ámbar. No es fácil encontrarse una pieza como esta, tan grande, al menos si no es después de una gran tormenta en la que el mar mueve mucho, pero sí es, como te digo, con paciencia más fácil encontrar pequeñas piezas de ámbar. Como te decía, miles de millones de años concentrado en esta resina, que en el caso de la península de Curlandia son de árboles de coníferas, se puede ver perfectamente como esa barrera está llena, repleta de coníferas, también la posibilidad de encontrar algún pequeño ciervo en esas coníferas y, bueno, pues resulta otro atractivo de este lugar, de este misterioso lugar y, como te decía, tal vez de este también inaccesible lugar. Me comentabas antes de empezar la charla, cuando has sacado la bolsita con el ámbar, muy lejos, pero es, bueno, esos recuerdos que tú te traes y que no son habituales, me comentabas, me puedo traer un libro, me puedo traer tal, pero esto es lo que realmente se te queda, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Porque estas cosas realmente forman parte de una tarde que pasamos de manera agradable, descalzos, en pleno mes de septiembre, con los pies helados en el mar del Báltico, viendo muy a lo lejos algunos de los pequeños barcos pesqueros pesqueros de la zona, que se adentran en lugares en los que en invierno uno puede ver el mar helado y que, bueno, pues siempre recordarás que fuiste tú quien encontraste estas bellezas, ¿no? Forman parte de los recuerdos que yo creo que uno debe de valorar mucho de los viajes, que son los que realmente te aportan algo sin tener que pagar por ellos. Y que la constancia ha hecho que ahora estén aquí y que nos lo esté enseñando a todos. Óscar, vamos a hacer una pausa, vamos a continuar, le tengo que preguntar por las famosas horas de sol, pocas, no pocas, dice, pero si en Galicia a veces tienen menos. Ahora continuamos en De Vuelta por el Mundo. Ya estamos, De Vuelta por el Mundo, en concreto, Estonia, Letonia y Lituania son nuestros protagonistas. Lo estamos rodeando y estábamos comentando las diferencias norte-sur, lo cultural, que a lo mejor se puede asemejar en algunos aspectos, y luego también la profundidad de algunos lugares en cuanto a religión, no religión. También existen esas diferencias o esa distancia entre muchos países de Europa, estén cercanos o no. Y también es un ejemplo las repúblicas soviéticas. Sí, Roberto, y fíjate que, de alguna manera, la religión forma parte de la cultura de los pueblos, forma parte también de la expresión artística y arquitectónica de muchos de estos pueblos. De hecho, como te decía antes, la calidad medieval de las capitales yo creo que también está recogida en un contexto en el que, por un lado, Estonia, con una gran referencia o en base a la referencia del cristianismo ortodoxo, pero también es verdad que estamos hablando del país que está tipificado como menos religioso de toda la Unión Europea y se nota, pero al otro lado, al sur, podemos ver un gran contraste en ese sentido y es que Lituania, y eso se percibe de una manera muy real, se ve mucho en los pueblos ya más cercano, digamos, con mayoría de cristianos católicos, uno puede percibir ese sentimiento y ese sentimiento que arraiga mucho en los pequeños pueblos y de ahí te traes una imagen que puede resultar en algunos casos cargada de gran misticismo, en algunos casos de sobrecogimiento y en algunos casos para quien no se considere creyente de un lugar muy llamativo, que es la famosa Colina de las Cruces, es un lugar en un pequeño promontorio entre la costa y la capital, Vilnius, en el que desde hace siglos los creyentes cristianos vienen poniendo allí miles de cruces, se ha tratado un lugar, como te decía, místico, que he visto desde la profundidad probablemente a alguien religioso les cause algo muy llamativo. Yo creo que esto también hace ver un poco lo que hemos comentado en otros viajes y en otros lugares del mundo, que cuando uno viaja tiene que tener la perspectiva de resituar el lugar en clave histórica, resituarle en clave sociológica y verle con los ojos que podría verle alguien de allí y no verle con los ojos que le puede ver alguien que tiene influencias externas. Vamos a seguir profundizando, también con la recomendación, el libro que vamos a recomendar hoy, pero te quiero hacer una pregunta, ¿te defraudó algo de lo que viste en el sentido de vas a estos lugares, te esperas otra cosa, algún destino, ya no solo en esto, pero te puede llegar a defraudar algún destino, ¿qué tiene que tener algo para que te vengas abajo? O al revés, que te gane, es una pregunta muy amplia. Pues fíjate, es una pregunta que me ha hecho alguien más y cuando te dé la respuesta y lo oigan nuestros televidentes, les va a llamar mucho la atención después de los programas que hemos hecho. Resulta difícil, siempre hay algo, siempre algo que pretendes ver te va a causar impacto. es verdad que cuando uno ya ve las grandes cosas del mundo, luego busca los pequeños lugares del mundo. Yo tuve esa sensación y seguro que dedicaremos un programa porque es un país fantástico, tuve esa sensación en Egipto, la tuve con las pirámides, yo me llegué al Cairo, me subí a la Ciudadela, estando en la Ciudadela, no sé por qué, tenía la sensación de que la meseta de Guisa era algo que nunca estaría al lado del Cairo, que estuviese como un barrio, curioseando allí dentro de la Ciudadela, me giro hacia un sentido y veo unos piquitos a lo lejos y digo, pero cómo aquellos son las pirámides, ¿no? Obviamente estábamos a más de 25 o 30 kilómetros de allí y no sé, como que me dio... Y ya está, ¿no? Y ya está. Y esto es así, y ya está, ¿no? Y incluso al día siguiente fuimos a la meseta de Guisa y viendo las pirámides, pues es que es un lugar realmente impresionante, pues no es lo normal, Roberto, uno cuando viaja, ya te digo que va buscando y tratando de disfrutar de los pequeños momentos. De Egipto, del calor, oye, por cierto, que he dicho la frase de lo del sol, las horas de sol, ¿es para tanto o no es para tanto? Depende también la época del año, tú fuiste en septiembre, dicen que lo peor es en noviembre, pero que tampoco es para tanto, ¿no? No, no es para tanto, no lo es para tanto en septiembre, pero Estonia todavía le queda al norte mucho terreno y vasto terreno hasta llegar a donde vamos a ir precisamente ahora presentando el libro. Pues te lo voy a acercar, billete al fin del mundo, lo voy a poner aquí para que lo vean también todos en casa, cuéntame, la historia del transiberiano, es que para película, para libro, para lo que quieras. Bueno, primero quiero decir una cosa, ¿no? y todavía no hemos tenido ocasión en este programa y es la idea es ir construyendo los programas un poco también con las peticiones de quienes nos estáis viendo, ¿no? Que nos digáis a través de Twitter, del correo electrónico, cuáles son esos lugares que os gustaría conocer y si hay posibilidad de que haya estado en ellos, poder contaros algo sobre aquellos lugares, ahora que estoy apenas a unas horas de coger un avión para cruzar otra vez medio mundo, ¿no? Tengo un amigo que le encantan los trenes, ¿no? Estoy programando alguna vez y me ha dicho joder, ¿cómo no hablas alguna vez de algún tren, no? Si tuviésemos que hablar de trenes nos tendríamos que ir a la India, que es la red por excelencia de trenes en el que alguien que viaja a la India resultaría impensable que no tomase trenes. Haremos un viaje a la India en tren. Pero vamos a hacer un viaje o yo he estado haciendo un viaje estos últimos días a un lugar que realmente no conozco. He visto el tren transiberiano, he tenido la oportunidad de verlo en la estación de Moscú y yo he viajado hacia el este desde Moscú a San Petersburgo, por cierto, muy cerquita de Helsinki y muy cerquita de Estonia, de los lugares que hablamos antes, pero en este viaje nos vamos a recorrer probablemente, no, seguro la línea de tren más larga del mundo. ¿Cuánto? Más de 9.000 kilómetros. Recordar que eso supone un Madrid-Buenos Aires. Prácticamente cuando hacemos los mapas kilómetros aproximados, fíjense, eso de tren. 1.300 kilómetros de tren, más de 8 usos horarios, decenas de ciudades por su paso, la columna vertebral de Rusia, de la actual Rusia, de la antigua Unión Soviética y un paralelo a un lugar en el que sí se puede estar de noche 24 horas que es Siberia, que fue visto históricamente como el lugar de estierro. Los zares empezaron a deportar ahí aquellos que no colaboraban en aquella época histórica que dura tanto tiempo y que dio cosas tan interesantes en la literatura como fue la... Digo, por encontrar un sentido positivo a la época de los zares. No... En un periodo absolutamente cargado de feudalismo, se trataba del único país en la Europa continental que no había pasado de... No había abandonado el feudalismo, los zares deciden construir una línea que una Moscú con Vladivostok, es decir, la salida al Océano Atlántico. Una línea que tarda cientos, decenas de años en construirse, cientos de muertos en el paso de su construcción en condiciones realmente horribles y que, como te decía, hace hoy hizo aquel momento del tren transiberiano uno de los viajes míticos. En el trayecto más corto, hablando de tiempo, deberíamos de emplear ocho días sin bajarnos del tren para recorrer toda la línea transiberiana, por cierto, una línea que además tiene sus conexiones con dos grandes países y con dos grandes ciudades, hablando en extensión y hablando como grandes ciudades, que una es el transmanchuriano que lo conexiona con Pekín y otra es el transmongoliano que lo conexiona con la capital de Mongolia que es un lambator. Este libro cae en mis manos porque soy un apasionado de este viaje que aún no he hecho y que haré con toda esa la agenda. Haré y tiene la particularidad de ser escrito por Christian Walmart que es un viajero que probablemente sea el viajero y el escritor que mejor conozca el mundo de los viajes en tren después de Poltero. Poltero lo hace recorriendo África en tren y es un tipo curioso porque además en sí Christian Walmart tiene su historia. Sí, es un tipo que tuvo su tentativa de presentarse como alcalde para Londres y es un auténtico defensor pero un defensor a ultranza de que la gente se mueve en bicicleta y fijaros que él escribe sobre trenes. Letras y fotografías. Letras y fotografías. Yo creo que además eso le hacen ser mucho más entrañable al libro un libro además bastante reciente de la editorial Península que es una editorial que hoy está publicando libros de grandes viajeros y que además incorpora pues mapas con lo cual le hace muy sugerente ese ese seguimiento histórico del porqué de este tren de todos los avatares de este gran gran tren y bueno pues como tú bien dices pues podemos encontrar algunas fotos que 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 sitúan pues un poco la historia de este de este fantástico tren ¿no? El origen el porqué y todo lo que da ¿no? Jo, ya lo creo viajar al este de Europa todavía hoy pero hacerlo especialmente a Rusia y hacerlo en tren te hace transportarte a un pasado muy reciente y yo creo que uno aún puede tener hemos dicho muchas veces ¿no? que hay pocos lugares del mundo que ya no estén descubiertos ¿no? o que no o que no se pueda ir con con relativa facilidad ¿no? pero lo que sí que queda todavía en el mundo y esto es un ejemplo es montar en un tren o llegar a un lugar y tener esa sensación de que de que te has transportado al pasado ¿no? nosotros que somos avulenses tal vez eso no lo percibamos en nuestras calles pero ahora en invierno si uno se mete por algunas calles de Ávila para quien no es de Ávila o estoy en el auténtico medievo pues eso pasa en algunos lugares del mundo todavía es un choque y sobre todo viendo alguna de las fotografías pues te pones ¿no? la gabardina la bufanda el duro invierno que siempre se ha dicho en las batallas militares y en la sociedad el duro invierno que en algunos casos llega a 50 grados bajo cero y que hace de Siberia de la tundra siberiana un paisaje absolutamente inhóspito yo si he hablado con gente que ha hecho el transiberiano y el interés de este viaje aunque parezca paradójico no está en ver lo que puedas ver fuera de las ventanas del tren sino en vivir la sensación de millones de personas de muchas personas dentro de ese tren y de la vida del cosmos que se genera en torno a ese tren que no es por descontado un tren turístico sino se trata de un tren que como decíamos antes atraviesa toda Rusia y sirve como tren comercial para que los rusos se muevan grandes distancias grandes distancias que mira por contar una de las curiosidades y hacer digamos un llamamiento como hacemos siempre a la posibilidad de leer y de leer libros tan fantásticos como este cuenta el libro que al principio del viaje perdón al principio de flagarse esa idea de construir el tren en cualquier lugar en el que se exponía se veía como una auténtica locura y es que fijaros se pidió desde la corte de los zares entonces instalada en San Petersburgo que se trajera unas doncellas desde desde el lado atlántico de Rusia concretamente desde el lago Baikal y se cuenta que para cuando estas vírgenes doncellas volvieron a sus casas los militares que las custodiaban ya habían tenido hijos con ellas y los hijos correteaban para fijarnos del tiempo y de la dificultad de recorrer toda esa inmensa distancia en aquella época pues Oscar por supuesto invitamos a profundizar en la historia gracias por creernos todos estos episodios mucha suerte y que vaya bien en tu próximo destino y que aquí estaremos en este sillón o en cualquier otro de este espacio para contarlo y lo contaremos para el próximo programa será un destino que tengamos muy reciente porque será recién aterrizado cuando hablaremos de ese destino que seguro que le resultará a la gente muy atractivo pues tenemos en la agenda el transiberiano tenemos en la agenda india irán que si no nos cuelgan tenemos que seguir profundizando muchísimo en devuelta por el mundo Oscar como siempre muchísimas gracias y que lo de Estonia Letonia Lituania que no nos suene solo por Eurovisión con una ventanita que nos den no puntos sino que hay mucho pueblo mucha historia que investigar y lo haremos aquí muchísimas gracias gracias a vosotros hasta la próxima todos ustedes con mochilas y mochila o en sillones como este continuaremos de vuelta por el mundo chau